¡Suscríbete al canal! Y ahora, en directo desde Encino, el pirata favorito de América y presidente del club de fans de Bob Esponja, el pirata Pachi. ¡Ah, hola! Soy el pirata Pachi, presidente del club de fans de Bob Esponja. ¡Ah, eso está mejor! ¡Ah, es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es verdad, Pocky! Tiene razón, es Navidad. Y no hay nada mejor en los siete mares que una Navidad en fondo de mi cine. ¡Sí! ¡Desde luego es una época de daño mágica! ¡Apuesto que el viejo Bob Esponja se está preparando ahora mismo para recibir a Santana! ¡Desde luego que sí! ¡Bienvenido, Santana! ¡Estoy listo! ¡Ah, jajajaja! ¡No, esto no es para una criatura sin perfebrar!